Y seguimos con las estrellas y ahora es el turno de Juan Pablo Llano, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, qué placer estar aquí con ustedes. El gusto para mí y para toda la gente en Venezuela, tienes un público muy cautivado y quisiéramos saber cómo te sientes de estar hoy apoyando a Daniel Ferrer en el lanzamiento de su libro Anti-Manager. Bueno, feliz porque con Daniel Ferrer, quiero que muchas personas no lo saben, empecé a trabajar, él ahora es mi manager, está a la cabeza de mi carrera en este momento, empezamos una relación y es una persona con la que nos íbamos siguiendo hace un tiempo y lo admiro mucho por ese camino que ha recorrido. ¿Y qué pudiéramos encontrar de ti en el libro? Creo que en eso genérico que habla de situaciones, ahí seguramente podría estar yo o cualquiera de mis colegas, entonces ahí van a ver eso, yo creo que nos representa a muchos de los que estamos en esta industria. Y hablando de la actuación, háblanos de los nuevos proyectos. Ok, ahorita ya en Telemundo va a salir la mujer de mi vida y estoy haciendo una participación especial, tengo una película que sale para los especiales de terror este año, se llama Seis, una película de terror hecha en Colombia. Estoy coproduciendo y estoy en la, y voy a actuar en una película que vamos a rodar en Medellín, ahora a finales de julio y ya pronto daremos noticias con Daniel acerca de una serie, pero bueno, así estamos dándole. Poco a poco me tomé más o menos un año, año y medio, como retirándome un tiempo porque me moví de ciudad, regresé a vivir a Miami, quise dedicarme a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a ubicarlos bien acá y bueno, aquí estoy otra vez volviendo a meter de lleno en esto. ¿Qué es lo más importante ya para cerrar tu mensaje para todas las personas que te siguen? Bueno, el mensaje más importante es sean felices, siendo ustedes sin hacerle daño a nadie ni a ustedes mismos, eso es lo más importante, buscar esa felicidad sin hacer daño. Y con esta palabra nos despedimos, buscar la felicidad, regresamos al estudio.